El Campus Jalpa de nuestra universidad atiende las necesidades educativas del sur del estado de Zacatecas. Conozcamos un poco más de sus programas y actividades académicas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa. Vengan a conocer el campus. Hola, doctora Jenny Ferretería Concepción, coordinadora del Campus Jalpa. De estar aquí de visita en sus instalaciones y doctora, pláctenos un poco sobre esta historia que tiene este Campus Jalpa. Pues primeramente, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos. La Universidad Autónoma de Zacatecas y el Campus Jalpa está ya casi por cumplir 22 años de existencia en el municipio de Jalpa. La Universidad Autónoma de Zacatecas es una institución muy noble que atiende a toda la parte de la región sur del estado de Zacatecas. Nosotros abarcamos lo que son los municipios de Moyagua, Puchipila, Aposor, Guanusco, Tabasco, parte de Villanueva, con las comunidades sobre todo de El Chique, de Callagua. También tenemos estudiantes del Cañón de Tlaldenango, del Cañón de Nostlan. Estamos aquí muy cerca también con el estado de Aguascalientes. Entonces nosotros también tenemos alumnos de Carvillo. Y hemos, bueno, a lo largo de la historia del campus, tenido alumnos de otros estados también, de diferentes instituciones. Y bueno, pues el campus, como te lo comentaba, ya tiene 22 años de estar por cumplir. Nuestro aniversario es un 4 de septiembre. El campus comenzó por el interés de muchas personas de aquí de la región, del municipio, de ver la forma de cómo podían ofrecer las mejores oportunidades a los jóvenes, cómo pudiera haber profesionistas mayor capacitados también para trabajar en las empresas, en la industria, en el campo de ganadería de la región. Cabe mencionar que la región sur del estado de Zacatecas pues tiene esta característica, que aquí la mayoría tenemos hermanos, tíos, papás, primos, migrantes, que están en Estados Unidos, nosotros convivimos mucho con la comunidad migrante. Entonces, bueno, pues de ahí está esta necesidad, ¿no?, de ofrecer el inglés, tanto para nuestros jóvenes estudiantes como para el público en general. Entonces, este es también uno de los programas más antiguos que tenemos aquí en el campus. Nosotros aquí en la región sur teníamos mucho personal que trabajaba en hospitales o en el área de ciencias de la salud que no tenían algún documento o algún papel que les avalara esta parte para poder crecer profesionalmente. Entonces, empieza a haber complementarios también de enfermería que estuvieron trabajando durante mucho tiempo hasta convertirse ahora en la licenciatura, que es una de las licenciaturas con la que más demanda contamos aquí en el campus. Se incorporan después programas semi-escolarizados, porque todos estos serán solamente de lunes a viernes. Entonces, llega la licenciatura en contaduría y administración aquí al campus Jalpa. Después se incorpora la licenciatura en Derecho. Tenemos ahora también la licenciatura en Psicología. Hemos tenido maestrías también a lo largo de estos 22 años y diferentes tipos de diplomados también. Pero bueno, pues invitarlos primero a conocer el campus Jalpa, a venir al municipio de Jalpa, a que nos visite, a que vengan a disfrutar de su comida, de su gastronomía, de un fin de semana de visita. El campus trabaja de lunes a sábado, de 7 de la mañana prácticamente 6, 7 de la tarde también. Entonces, bueno, los esperamos. Queremos decirles que nosotros aquí contamos con 6 licenciaturas, que son la de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Electrónica Industrial, la licenciatura en Psicología, en Enfermería y los semi-escolarizados de Contabilidad y de Derecho. Aparte, contamos con diplomados de inglés para niños, para adolescentes y para adultos. Invitarlos a que nos conozcan y a que formen parte de la familia UAS. Recuerden que somos arte, somos ciencia y somos desarrollo.